Penélope Se sienta en un banco del andén Y espera que llegue el primer tren Meneando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj, una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores volveré Antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz, separó tu reloj infantil Una tarde promesa de abril Cuando se fue tu amante Sé maldito en tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Penélope Penélope Tristeza fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren silba lo lejos Penélope Uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ella son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante Por Dios la encontró En su banco en su banco de pino verde La llamo Penélope 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 Mi amante fiel Mi paz Deja ya De tejer sueños en tu mente Mírame Soy tu amor Regreser Regreser Le sonrió Le sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Pero Y se quedó Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Sentada en la estación La llamo La llamo La llamo Gracias por ver el video.